Hola, bienvenidos todos al mundo del vino. Mi nombre es Juan Jesús Valdelana. Vamos a proceder a la cata de un vino, en este caso su nombre es Valdelana, de la mención de origen calificada Rioja. Elaborado con un 95% de tempranillo y un 5% de graciano. Su color, una brillantez increíble. Unos tonos nítidos, limpios, muy bien elaborado. En la fase olfactiva es una delicia, una sutileza muy grande, muy 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 largo. Perfecto equilibrio de esos tres años que ha pasado dentro de una barrica 50% americana, 50% francesa. Muy floral a su vez, síntoma de la vainilla, de esa madera francesa, de las vainas. En boca es un asamblaje perfecto. La fruta, las frutas rojas del tempranillo, perfectamente integrado, con los taninos dulces de la madera. Unos taninos amables, incipientes, agradables. Es un vino que recomendamos degustar entre 14-15 grados de temperatura. Quemaría perfectamente con las carnes. Carnes al horno, carnes asadas, carnes de caza, setas. Un vino para beber durante muchísimo tiempo. Tiene una vida muy larga. Bienvenidos.